El secret cero de Victoria Federica para ampliar su exuberante tesoro. Fue hace un mes que Victoria Federica tomó las riendas de su vida profesional, y se animó a conceder su primera exclusiva a la revista El donde se sinceró sobre todo aquello que siempre mantuvo guardado bajo siete llaves, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar aseguró que no quiere ser considerada una influencer, aunque sí anhela convertirse en una persona influyente tal y como son sus abuelas, la reina Sofía y la condesa Concepción Saenz Tetejada. Lamentablemente, los deseos de Victoria Federica, por el momento, no podrán ser cumplidos, pues se transformó en una de las It Girl del momento, de hecho, cada look que viste en los eventos a los cuales es invitada se agotan en cuestión de minutos. La evidencia de esta afirmación fue el outfit que usó recientemente en la maestranza para la corrida del Domingo de Resurrección. De la mano de su fiel amiga y confidente Rocío Lafón, la nieta del rey Juan Carlos llegó a Sevilla, y se convirtió en la sensación entre los asistentes presentes en la Plaza de los Toros. El vestido elegido para el día tradicional es de la firma de Nukestor en color rosado estampado con medias lunas que no tardó en agotarse, el precio es de 79 euros y es el favorito de esta temporada. Fue tanta la repercusión que tuvo el diseño a Liz de Largo Midi que la hermana de Froilán no dudó en intercambiarlo con el atuendo que utilizó su querida amiga también de la misma firma. A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Victoria Federica compartió su gran secreto, la marca que vistió a ambas, y que ahora es todo un éxito entre las jovencitas de su edad. No es la primera vez que la sobrina del rey Felipe publicita las firmas que la visten, de hecho, de esta manera logró aumentar su armario de manera considerable. Eso sí, la famosa dejó entrever que no tiene preferencias, y que para vestirse le sientan a la perfección los diseños de las firmas internacionales, pero, sobre todo, busca apoyar a las compañías españolas. Blaise Madrid, Zara, Amazonia Sevilla, Inditex, son algunas de las tiendas preferidas por la novia del DJ Jorge Basenas. En este contexto, cabe destacar que la quinta en la línea de sucesión al trono siempre se decanta por un estilo bohemio mezclado con una pizca de rebeldía que termina por condecorarlo con un maquillaje beauty, donde se destacan sus rasgos preponderantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.